Y yo... ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo de hoy vamos a hacer el reto de... Solo puedo pillar un cofre, ¿vale? En Skyward, solo puedo pillar un cofre Y la verdad que este reto es un poco... Diabólico Ya que, bueno, hay mapas que tienen tres cofres Pero como soy un niño rata Voy a entrar a mapas de dos, ¿vale? Y luego entraré a alguno que otro de tres Porque, bueno, la gracia de reto está en eso, ¿no? Porque en los mapas de dos te pueden llegar a tocar al full armor en un cofre Vamos a ver si puede ser posible que nos pase esto A ver qué tal nos sale el reto, ¿vale? El reto de solo puedo pillar un cofre en Skyward Y, bueno, vayamos a ver las partidas Oh, yeah Vale, estamos en la siguiente partida Estamos en... Bueno, lo siguiente, no En la primera partida del vídeo No sé lo que digo es el siguiente Estamos en Zen Vale, vamos a colocar este cofre que es el que tenemos derecho ¿Vale? En la partida Este es el único cofre que tenemos derecho a pillar en la partida Estamos en Zen Que este mapa es muy bueno Y vamos a venir al medio A... A estar en el medio Porque no podemos lootear ¿Vale? Vale, hay un cheater Hay un cheater Y nos voy a dejar lo máximo posible de cheater ¿Vale? Vale, no me mates ¿Vale? Muy bien Buah, vamos genial de armadura, eh Vamos genial de armadura Me voy a tirar la poti Para regenerarme un poco más rabia Porque es que si no Voy a tardar décadas en regenerar El hacker queda en el medio todavía ¿Vale? Vamos a ver Aquí abajo hay un hombre Pero me voy a ir para regenerar todavía Porque estoy tieso Y el hacker Espera que lo pane el Sentinel Está por ahí volando ¿Vale? Por ahí está Adigo, te van a banear No sé si lo sabes Que te van a banear Vale, cogemos la capital Ay, amigo Que te voy a matar Vale Ya está Fuera Este señor de aquí Por lo que ha puesto en el chat Quiere pensar Quiere pensar Que es un hacker que ha baneado antes Pero bueno Ganamos el reto Matamos a un hacker Y vayamos a la siguiente partida Vale Estamos en el mapita de Glass Un mapa bastante bueno Y vamos a ver Que tal nos sale Voy a luchar del cofre De aquí arriba De la cup Bueno De la cúpula hecha Y nos ha tocado Bastante armadura Vale Nos ha tocado El pantalón de diamante Un hacha de pierda Para al menos Poder tener algo Con lo que pegar Porque si no Iba a ser terrible Pegar con el puño Vale Uy, que laja La ha pegado en la casa Ese señor, eh Vale, lo matamos Tenía el kit del hacha Buah, que bien Tenemos bastante armadura, eh Hay un cheater Hay un cheater Por ahí, eh Hay un cheater Vale Del cual Me acabo de encargar Ahora mismo Este muchacho Me llena de orgullo Porque no me empezaría a morir Por un hacker ¿Vale? Ya que en la partida De, en la partida De antes En la partida De antes Eh, el hacker Ese estuvo Estuvo, vamos A nada que lo baneaba Sentinel Lo banearon Lo banearon Pocos segundos Después de esa partida Así que bueno Este me imagino Que estaría También por lo mismo Pero vamos No quería jugármela Y lo baneo yo Vamos a venir por aquí Buah, tenía manzanas Un stick disparando Con un arco Vamos a venir por aquí Uf, a medio corazón, eh Vale, a ver Tenemos bastante comida Podemos regenerarnos full ¿Vale? No podemos lootear Gappels Vale, se ha caído Que me pesaría, eh Vamos tres cuartos De diamante Tres cuartos De diamante Que era un stiff Que era un señor Pero, uy Que gallo Que era un señor Pero Eh, el problema Es el siguiente Bueno, es que no tengo vida No puedo pelear así No puedo Así que vamos a regenerarnos Un poco Vale, eso Lo que sí vamos a hacer Es el puente Vale, para cuando Se estemos full vida Vale, el stiff El stiff está viniendo por aquí Vamos a matar al stiff Vale, comemos Para regenerar Vale, muy bien Muy bien Tenemos arco, creo Tenemos arco Tenemos arco Una espada mejor ¿Vale? Tampoco es una maravilla Pero tenemos una espada Mucho mejor Vamos a pearnos la caña Eh, lo ponemos Esto por aquí Tiene una espada Muy buena él Sharnes uno De hierro Sharnes dos Uf, casi me pegáis Amigos Quiero regalarme Full vida Para pelearte Full Vamos a tirarlo Hasta la próxima Bien Bien Señores Bien Bien Dos partidas que hemos jugado Dos partidas que hemos ganado Bastante bien Bastante bien Y bueno Vayamos a la siguiente Mapita de Scare A ver Que tal nos sale este mapa Ya que bueno Scare no es Muy buen mapa Para esto Pero hay una técnica Muy rastrera Muy niña rata Que os la puedo enseñar ¿Vale? Que bueno Vamos a ver Esto es el rato de Solo puedo pillar un cofre Y me diréis Ale pero estoy yendo al medio Donde en el medio hay Millones de cofres ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres decirme con esto? ¿Qué intentas decirme? A ver Si que es cierto Si que es cierto De que esto es Un cofre Es un cofre doble Por lo que puedo Pillarlo entero Así que vamos a Pillarlo entero Nos ha tocado un mojón ¿Vale? Nos ha tocado un mojón Porque es que no nos ha tocado Nada bueno Bastante mal ¿Qué había aquí? Por curiosidad Buah, lo que había ahí ¿Qué había ahí? Muy bien Tenemos una muy buena parte ¿Un Jótaro es eso? ¿Se llama Jótaro? Oh Dios santo Has matado a Jótaro Tío Era Jótaro Qué grande Vale, qué paliza Qué paliza No me tires Hombre No No me tires Que era espectacular Tío Ah, qué mal Bueno, vayamos a la siguiente No sé por qué se gana Así que bueno Vayamos a la siguiente A ver qué tal Vale, estamos en la última partida Estamos en Chandelier Vamos a ver qué tal nos sale Pillar aquí de la espada Para evitar Que ocurra un desastre ¿Vale? Vale, escucho Me toca la espada aquí Qué bien Genial Vamos a venir por aquí Y matamos a este señor No me toca Vale, quiero pillar mi agua ¿Vale? ¡Ay! No le di Perfecto Genial Lo hemos jugado Espléndido Vamos a venir por aquí Nos ponemos Tenías un Una espada mejor La misma Vale Con un pan Vamos a ver Qué tal Pinta bien Queda Duchi por ahí Lo he visto Mira, ahí está ¿Te vas a ir o qué? El otro día tuve botarse normal Cuando yo no caía normal Así que ahí está Mi venganza ¿Vale? Vamos a ponernos la pechera Vamos a Vamos muy bien En esta partida Creo que está ganada ¿No? Sería muy extraño Que me caiga Porque Si No sé cómo voy a morir Buah Xander 2 tenía Esto es una win Pero vamos Esto es una win enorme Vamos a venir por aquí Vamos a matar a este señor Amigos, estamos jugando Es pillapilla o qué Bueno señores Ya hemos grabado las partidas Del RetroSync Con un solo cofre ¿Vale? Bueno Al final Les he dicho Voy muy bien Seguro que la gano Seguro que no sé qué Y al final Me han tirado vacío Por bocazas Por aquí en la boca Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? El próximo después de este ¿Vale? Es Staff Series Y la verdad que no sé Cuando lo subiré Porque este vídeo No sé cuándo lo voy a subir ¿Vale? Así que calculo que El Staff Series Estará Tres días después de este ¿Vale? Dos, tres o cuatro días Después de este ¿Vale? No, así que no sabré deciros Pero aproximadamente ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Recordar lo de siempre ¿Vale? El like Suscribirse La campanita ¿Vale? Y nos vemos en la siguiente Chavales Adiós